Según una investigación del diario 10 de Honduras, en conjunto con Antigua Sports, los árbitros mejores pagados de Centroamérica son los de Costa Rica y Guatemala. En Centroamérica, por ejemplo, los silbantes de Costa Rica son los que mejor ganan, mientras que los de Nicaragua perciben pocos ingresos. Este es el salario de los cuartetos arbitrales por juego en nuestra región. Ingresos por partido. Los árbitros de Costa Rica perciben por partido $1,250. En Guatemala se paga $1,200. En El Salvador, $725. En Honduras, $685. En Panamá, $350. Y en Nicaragua, solo $300. La investigación realizada no pretende poner en entredicho la labor de la guatemalteca de árbitros de fútbol y mucho menos sus honorarios, luego de que lograran un aumento salarial del 35%. Estos son los detalles de sus ingresos por partido. Salarios arbitrales de Guatemala. Ingresos por partido. El árbitro principal percibe 3,000 quetzales por partido. Los asistentes, cada uno recibe 2,000 quetzales. El cuarto árbitro, 4,700. Y de viáticos se dividen entre los 4,680, para dar un total de 8,380 quetzales.